Desde el 20 de marzo, la Cruz Roja dio inicio a la colecta anual. Patricia Ávila, coordinadora de Cruz Roja Delegación Izúcar, señaló que lo recaudado será canalizado a las instituciones de ayuda humanitaria, además de que parte de lo obtenido es para solventar algunos de los gastos que se generan. Bueno, mira, como ya algunos ya son sabedores por medio de las redes sociales, se anduvo divulgando que a nivel nacional dimos apertura el 20 de marzo del presente año. Mira, como ya sabemos, es cada año. Ustedes van a poder distinguir a las personas porque las van a encontrar con una ánfora, su uniforme completamente presentable en los lugares, bueno, en las calles principales de lo que es Izúcar de Matamoros. Como ya saben, una cantidad que es el 96% va donado a lo que son las instituciones de ayuda humanitaria para en cuestiones de desastres. Esto es para, en cuestión de que haya algún desastre, ese dinero se pueda meter para recaudar lo que son ayuda humanitaria y el otro 4% va en caso para las demás instituciones para que se puedan ayudar para poder solventar algunos gastos. Destacó que año con año la ciudadanía disminuye su apoyo, por lo que los voluntarios están en las calles principales de Izúcar invitando a los ciudadanos a colaborar. Mira, anteriormente desconocemos si fue por lo del sismo que pasamos, si nuestra colecta fue muy baja. Este año pues sí pretendemos conseguir un objetivo mayor a lo que fue el año pasado. Como saben, ahorita estamos en construcción, entonces sí necesitamos mucho de su apoyo de la ciudadanía y de algunas instituciones privadas o algunas empresas que nos puedan apoyar. Este, no, con las escuelas nosotros no entramos, nada más hacemos lo que es la colecta en las calles principales de Izúcar. Este, en este caso lo que es la bodega ahorrera nos permite hacer la colecta en el Zócalo, este, donde estaremos colectando con las escuelas. Este, esto sería ya en otra ocasión y ya sería por parte de lo que es este, a nivel nacional. Cabe mencionar que los encargados de la colecta están debidamente identificados para evitar confusiones entre los ciudadanos. Hace dos meses nos reportaban que se encontraban personas colectando, pero ustedes los van a distinguir porque, como les mencionaba, las personas que colectan de lo que son voluntarios de Cruz Roja llevan lo que es siempre una identificación o algo que los identifique, en este caso que sean de Cruz Roja. También se les va a estar generando una pequeña credencial provisional que lleven algunos datos de la persona y a qué delegación pertenecen. Esto para que no se confunda. También lo que es la ánfora, este, trae algunas especificaciones como que es la tapa blanca con cruces rojas, este, para que puedan identificar, este, de qué tipo, de a qué institución pertenece. En este caso, si ustedes lo logran ver, van a saber que es directamente de lo que es Cruz Roja. Si ustedes ven a alguna persona con alguna ánfora o algún bote improvisado, este, por favor, sí les pedimos que nos lo reporten para que nosotros podamos trabajar en ello. A nivel nacional, la colecta de Cruz Roja tendrá una duración de dos meses. Sin embargo, en Izúcar de Matamoros, esta actividad solo se llevará a cabo por dos semanas. Mira, ahorita, este, van a ser dos meses. Aquí en Izúcar de Matamoros solamente vamos a trabajar, este, lo que son dos semanas, debido a que, pues, tenemos, este, actividades más adelante. Entonces, realmente, nosotros nada más lo trabajaremos dos semanas, pero que serán dos semanas de trabajo muy fuerte, ¿no?, donde vamos a redoblar el esfuerzo para poder conseguir el objetivo. Como les mencionaba, tenemos ahorita una construcción y realmente, pues, nos falta, este, todavía fondos para poder continuar con ella.